En Compañía Minera Cuscatlán, estamos comprometidos con el medio ambiente y las comunidades en las que operamos. Por eso, llevamos a cabo monitoreos ambientales en coordinación con las autoridades correspondientes. Este muestreo de suelos se realizó bajo el criterio de la norma 147 de la Semarnat, donde establece una tabla de criterios de características que debe de tener un suelo, por así decirlo, normal, y determinar cuáles son las características de nuestro suelo dentro de la mina y también conocer las características del suelo fuera del predio de esta. El compromiso que estoy aquí como autoridad es de ver que la minera Cuscatlán esté en coordinación con el presidente municipal y todo su cabildo, para que todo lo que se esté haciendo aquí en la minera, estemos todos de acuerdo con la autoridad municipal, que se haga todo bien para que todo el medio ambiente esté bien. Toda esa tierra que se está sacando se va a ir al laboratorio. Esta actividad la está realizando un laboratorio externo, bajo vigilancia de la Profepa. Nosotros hacemos monitoreos de suelo, de ruido, de agua. Algunos muestreos o monitoreos nos los solicita la autoridad cada año y nosotros los realizamos cada tres meses. Siempre tratamos de adelantarnos y, en su caso, prevenir cualquier impacto que se pudiera estar generando. Cuando se quieran conocer o saber de algún tipo de nuestros monitoreos ambientales, de nuestro trabajo como medio ambiente, nosotros tenemos información disponible al público. Nosotros queremos que ustedes sepan que estamos verificando el cumplimiento de la minera. Se está haciendo esta actividad para darle tranquilidad a todos. Como empresa comprometida con una operación sostenible y transparente, tenemos una política de comunicación de puertas abiertas para informar proactivamente sobre nuestras operaciones. Somos Industria Oaxaqueña.